Rapeo como me sale de los huevos Entre unos senos de mujer Deje de estar verde y ahora si soy bueno Soy el nuevo sonido al despertarte Con mi cantar va a explotar tu cama De tanto follarte La muerte se presenta más delgada Con un ritmo gordo capaz de romperte O besarte con el arte de Sicilia Lo nuestro es la zofilia Y un bozal en cada parque Enfermito como el ojo derecho del láser La clase de chico que no abre el pico hasta que está la base Inventa y cuenta los compases No vaya y se pase y cambia su madre por flow Tan solo pa acabar la frase Indespreciable y su desfase Que pasen los ases del rap de cassette La vieja escuela puso espuelas a mis botas Y ahora monto en un ritmo nuevo Con técnicas de ayer Soy la pasión de la más fea cuando folla Yo escribo con la punta de la polla Tienes la fórmula perfecta pa' llegar al disco de oro Y aforo completo en el bolo de tu estrella Al fondo en mi botella están La frota y me salen los genios del tío del Esteban Me dan por culo como un tuno Hablando del amor que me tienen Porque amor al rap no se lo tiene ninguno Si quieres más espera Bajo mínimos está con el rap haciendo el fiera Creando escuela Dando cuerda a su caja mágica para dejar secuelas Si tú quieres viajar Si tú quieres soñar Si tú y solo tú Si abriste nuestra caja Podrás volar Agotados Pero dotados de una fuerza especial B-boy mira Seguimos igual Mal vistos por algunos Por decir que somos el número uno Con nuestra caja musical Revisa mis frases y crees que me salgo del compás Vas a tener que dar clases y los quieres alcanzar Me arribo con brío, el bombo, el bajo y el clap Te clavo mis garras con todas mis ganas como al rap Y vi dentro de mí Mil razones que me hicieron ser MC Que me dicen que lo haga por ti Ni me planteo el dimitir Y sin hacer que tu cuerpo por fin vibre con mi feeling Estamos en un ring Rindiendo homenaje al lenguaje sin traje Ni blim blim Solo yo, mi coraje y este dream team Nos merecemos el cinturón de King Si, soy un perro más team Mis colmillos son mis armas Fueras parte del festín Devoro tu karma Soy Sallar Eres para mí el alimento de mi alma Y si no quieres ver como pierdo la calma Tienes que saber Quien es el que manda a quien Anda de acá para allá Y en tu mente su hogar estalla Y consigue callar a toda España Si quieres más ¡Espera! Bajo mínimos está Con el rap haciendo el fiera Creando escuela Dando cuerda a su caja Mágica para dejar secuelas Si tú quieres viajar Si tú quieres soñar Si tú y solo tú Si abrís de nuestra caja Podrás volar ¡Te jies! ¡Te jol lambda y hasta la caja! ¡Te júmeros! ¡Le jol JSON, por pelante! ¡Te jol Champions! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.